Marcha por el asesinato del perro Husky Alfa, supuestamente a manos de un vecino de Villa de los Frailes, culminó entre amenazas e insultos al exterior de la casa del supuesto asesino. Durante la reunión se calentaron los ánimos y algunos asistentes decidieron acudir a la casa del hombre que señalan como responsable para hacerle saber que no es bien recibido entre la población y solicitarle se marche con la finalidad de evitar el maltrato animal. Asesino, te queremos en la cárcel y justicia para Alfa fueron las consignas que defensores de los animales gritaron hasta el cansancio al exterior de un domicilio conlindante con la presa Allende. Hace días a través de redes sociales los dueños de Alfa denunciaron que su perro fue secuestrado por un vecino y al día siguiente fue localizado sin vida al lado de las vías del tren partido en dos. Desde entonces, la furia de sanmiguelenses y amigos de los animales se pronunciaron en contra de Miguel Ángel, señalado como presunto responsable. Por esta razón, vecinos de Villa de los Frailes y los afectados convocaron a una reunión pacífica en Plaza La Conchita en dicho fraccionamiento la tarde del pasado 1 de agosto. Acudieron más de 100 personas acompañados con sus mascotas y niños. Ahí expusieron su sentir ante el crimen atroz. Con el transcurso de los minutos, los ánimos se calentaron y algunos asistentes propusieron acudieran a la casa de Miguel Ángel para ejercer presión y hacerles saber que no permitirán el maltrato a ningún otro perrito. Sin embargo, el dueño de Alfa no estuvo de acuerdo a esta iniciativa y mencionó que esperaría al resultado de una reunión que mantendría con representantes del municipio la mañana del 2 de agosto. Sin embargo, temerosos, los asistentes marcharon hasta la casa de Miguel Ángel a pesar de correrse la voz de que los esperaba con varios amigos y que existía la posibilidad de que el señalado estuviera armado. Ya al exterior de la casa, el grito de asesino no paró. Sin embargo, el presunto responsable nunca salió y apareció Salvador, quien se identificó como amigo de Miguel. Este hombre en todo momento repitió que si tenían pruebas acudieran a las instancias correspondientes y refutó que en la casa tres menores se encontraban y responsabilizó a los presentes de cualquier daño que pudieran sufrir los niños. Ante esto, los asistentes exigieron justicia para Alfa y los casi 20 perros muertos en el fraccionamiento, algunos de ellos envenenados, que son achacados a Miguel. No obstante, el hombre nunca salió y las personas optaron por regresarse a sus casas. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal informó Gladys Padrón.